Música Estamos listos, estamos ready Con mi equipo sonamos heavy en el partido Quedan crazy, lo gambeteamos Como Messi, estamos listos, estamos ready Con mi equipo sonamos heavy en el partido Quedan crazy, lo gambeteamos Se puede ver como de posta esto fue Como perdí, como caí, como volví Me levanté, vi todos y todos gané Cayendo en la base, rompiendo compases Creando mis frases, sacando disfraces Mostrando mis haces, rapeando con clases Cayendo en la base, rompiendo compases Creando mis frases, sacando disfraces Mostrando mis haces, rapeando con clases Estoy flex, 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 flex Cayendo en la base, rompiendo compases Creando mis frases, sacando disfraces Mostrando mis haces, rapeando con clases Estoy flex, 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 flex No se imaginan la mierda que ellos dicen O lo poco que me importa Por no saber lo que hice Miser, ni se mide Con tantos grises Iris de arcoiris, a mi me sobran matices Si se les complica mejor apartense O si no con mi sonido acabarán quemándose Qué más si se les va a doler Y van a ver su ego con menos vida Que es un cadáver Y la verdad que no me gusta lo que no es original Di origen a mi habilidad Hay normas que rigen mi realidad Mi sinceridad es mi fuerte Y resulta que también es su debilidad Y así va, todos los versos que tiro Solamente los saco en un suspiro Tengo lenchada, corriendo mi nombre Porque en la casaca yo se le transpiro Mi ingenio si saca la jugada Que me denomina jugador de partido Si el ritmo domino en el ritmo Castigo engreído Pues yo logro no estar merecido Estamos listos, estamos ready Con mi equipo sonamos heavy En el partido se quedan crazy Los gambeteamos como Messi O estamos listos, o estamos ready Con mi equipo sonamos heavy En el partido se quedan crazy Los gambeteamos como Messi No quiero fama, no quiero dinero No me hago drama, es más ni lo quiero Ella ni me ama y yo que la prefiero Y si la pongo en llama no me ponen un pero Pero si no le gusta no critique en ego Ponga pausas de nuestra parte hasta luego Después nos alabas y dominamos el juego Entonces al final dígame cómo hacemos Y no sé, y no sé cómo hacemos Y no sé, y no sé cómo hacemos Estamos frescos y prendidos fuegos Subiendo de a poco ni flayando el ego Mostramos el rostro si lo financiero Yo no soy un monstruo y me tienen miedo Saliendo de escombros siempre a puro huevo Dominamos todo el tablero nuestro Estamos listos, estamos ready Con mi equipo sonamos heavy En el partido se quedan crazy Los gambeteamos como Messi Estamos listos, estamos ready Con mi equipo sonamos heavy En el partido se quedan crazy Los goleamos como Messi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!